En el resumen de hace unos momentos le indicábamos que en las 24 horas, en las últimas 24 horas, las autoridades incautaron una gran cantidad de kilos de cocaína y precisamente Luisa Velázquez se ha dirigido hacia la Policía Nacional Civil para que nos brinde información y más detalles acerca de esas acciones y los resultados que han tenido. Adelante Luisa, te escuchamos. Gracias compañeros, muy buenos días y es que un fuerte golpe al narcotráfico han realizado las autoridades en las últimas horas, incautando más de 1.900 kilos de cocaína en diferentes partes del país. Es por ello que tenemos acá a Pablo que nos va a comentar, de la Policía Nacional Civil, que nos va a comentar acerca de estos operativos que han estado realizando. Gracias Luisa, muy buen día. Queremos informar que la Policía Nacional Civil, a través de los expertos antinarcóticos de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica, ha logrado la incautación de 1.982 kilos en las últimas 24 horas. Sin embargo, este número podría ascender en virtud de que hay una diligencia que aún no ha terminado, que es en el departamento de Jutiapa. Las acciones concretas fueron tres casos, dos de ellos en el departamento de Escuintla, donde nuestros expertos analizaron en dos ocasiones la misma cantidad de drogas. Se trata de 800 paquetes en cada una de las diligencias, haciendo un total de 1.600 kilos de cocaína, a la cual se le hizo el análisis correspondiente de la prueba de campo, que da como resultado presuntivo positivo para esta droga. Se captura en la primera diligencia a tres ecuatorianos a bordo de una lancha de nombre Salmo 91. Ellos fueron identificados como Mártir Yairé Rodríguez Villafuerte, de 28 años de edad, Marcos Antonio Santos Clemente, de 36, y Pavel César Ortiz Preciado, de 22 años de edad. En la segunda incautación que se hace, no hubo capturas, ya que se encontraron las tulas flotando en alta mar. En la tercera acción, que es en una finca melonera ubicada en Asunción Mita, Jutiapa, en la aldea del Llanito, se captura a dos mexicanos, identificados como José Emiliano Maldonado Gutiérrez, de 40 años de edad, y Julio César Rosales Loya, de 41. Ellos son presuntos pilotos de la aeronave con la matrícula N6621Y, que es de color blanco, con franjas azules, doradas y rojo, la cual fue encontrada por la Policía Nacional Civil en ese lugar. Hasta horas de la madrugada se había reportado que en ese momento se habían encontrado 382 kilos de cocaína en los alrededores de esta aeronave. Sin embargo, el rastreo aún continúa. En estos momentos se han encontrado dos tulas más que están pendientes del conteo por parte de fiscales del Ministerio Público, Policía Nacional Civil, a través de la Subdirección Antinarcótica. Y el rastreo está a cargo de nuestros agentes antinarcóticos en esa área boscosa en los alrededores de la aeronave, por lo cual estaríamos llegando aproximadamente a 2.000 kilos de cocaína incautados en las últimas 24 horas. Solo en lo que va del año 2017 se ha incautado un total de 11.135 kilos de cocaína dentro de las diferentes acciones de la Policía Nacional Civil. Gracias, Pablo. Y es que tal como lo estaba indicando, pues es un fuerte golpe al narcotráfico el que se está dando. Y por ello, pues también en los casos en que hay capturas, ya ellos fueron llevados hacia los juzgados correspondientes para que solventen su situación legal. Con esta información yo regreso con ustedes a Estudios Centrales. Muy buenos días. Gracias a Luisa Velásquez por esta información. Se ha dirigido a la Dirección General de la Policía Nacional Civil, ubicada precisamente cerca del barrio Gerona, en la zona 1, para darnos a conocer qué es lo que está sucediendo con estas acciones, con esos resultados. Recuerde que el 1577 es el número antinarcótico para que usted pues ayude con las investigaciones a las autoridades y también dar a conocer las denuncias si usted ve algo anómalo. Porque queremos indicarle que como información de último momento de urgencia, nos comenta la policía que la Fuerza de Tarea Xinca localiza otra tula a unos 200 metros del primer hallazgo en Asunción Mitajutiapa, que era lo que le comentábamos, uno de los casos que se han registrado en los últimos momentos en este departamento, en donde se logró la captura de dos mexicanos. Ahí se encontró también la narcoavioneta. Pero 200 metros del primer hallazgo se encontraron otra tula y que obviamente ya en los próximos momentos estará realizando la prueba de campo para poder determinar si es cocaína, si las pruebas resultan positivas. Queremos indicarle que esta área aledaña donde aterrizó la narcoavioneta, ahí continuó el rastreo correspondiente y donde fueron capturados estos mexicanos y encontraron estos kilos más, estas tulas que ya forman parte como evidencia para poder procesar a estas dos personas de origen mexicano. Así que estaremos continuando, investigando y también monitoreando la situación que se dé en nuestro país con el tema de las acciones policiales. ¡Gracias!